Entrenamiento semanal, frecuencia ideal para tu rutina. Bienvenidos al mundo del fitness, donde la constancia y la disciplina son las llaves para alcanzar tus objetivos. Hoy hablaremos sobre cuántas veces entrenar a la semana. Para principiantes, 3 días a la semana es un buen punto de partida. Esto te permite una adaptación progresiva sin sobrecargar tu cuerpo. Si ya tienes experiencia, incrementar a 4 o 5 días puede ser beneficioso. Diversificar tus rutinas entre fuerza y cardio es crucial. Ahora, si tu meta es la alta competencia, 6 días a la semana con un día de descanso activo puede ser ideal. Recuerda, el descanso es tan importante como el entrenamiento. Permite que tus músculos se recuperen y se fortalezcan. Escucha a tu cuerpo. Si sientes dolor o fatiga excesiva, ajusta tu frecuencia de entrenamiento. La salud siempre debe ser tu prioridad. Finalmente, la clave es la consistencia. Independientemente de cuántas veces entrenes, mantén una rutina regular para ver resultados duraderos. Hasta la próxima.